Las plazas europeas se tiñen de rojo para despedir el año. Tan solo la Bolsa de Londres consigue avanzar menos de una décima en estos primeros compases de la sesión. Mientras tanto, el IBEX 35 resta un 0,20% aunque consigue mantener el nivel de los 10.000 puntos después de terminar ayer su tercera jornada consecutiva de pérdidas. En el año, el IBEX 35 acumula una subida del 8% y cerrará el año en positivo después de hacerlo durante dos años consecutivos a la baja. De vuelta al IBEX, muy pocos valores cotizan hoy con ganancias. Son los títulos de la hotelera Amelia y de ArcelorMittal los más altistas y suman un 0,3% en los primeros compases de la sesión. En el lado de las pérdidas, los títulos de Repsol son los más castigados. Se dejan en torno a un 0,8% seguidos por los del Banco Sabadell que pierde un 0,7%. Los grandes valores cotizan todos con pérdidas, menos Iberdrola que gana en torno a un 0,3%. Por otra parte, la CNMV levanta hoy la suspensión de las acciones de Urbas y también la CNMV ha autorizado la OPA de Colonial y ha informado que los accionistas de Axiare tendrán de plazo entre hoy y el 29 de enero para acudir a esta OPA. Ayer Wall Street cerraba en máximos históricos a un día de terminar el año y el Dow Jones de Industriales conseguía de nuevo un máximo histórico. Hoy será una jornada atípica en muchos mercados que abrirán solo hasta media sesión. En el mercado de deuda, la prima de riesgo española ha comenzado la jornada a la baja en el entorno de los 109 puntos básicos mientras que en el de divisas el euro continúa disparado en su cambio frente al dólar y se cambia por encima del dólar con 19 centavos. Por su parte, el barril de Brenda Referencia en Europa también cotiza al alza y lo hace por encima de los 66 dólares y medio.